¡Oy, el piquito! ¡Franco! ¡La boquita, muchachos! ¡Vamos! ¡Fégale vos, biche! ¡Fégale vos! ¡Fégale vos! ¡Dejala el guiche, gorda! ¡Abrite, vos! ¡Abrite! ¡Vámonos! 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 Tranquilo, que estamos bien. ¡Túme! ¡Túme! ¡Ay! ¡No nos dejó de más atrás! ¡Bien, Fede! ¡Bien, bien! ¡José! ¡José! ¡Poco festejo hubo! ¡José! ¡Te olvidaste de nosotros! ¡Gordo, regulalo, gordo! ¡Sigue así! ¡Buscala toda, José! ¡Dale! ¡Eh! ¡Dale! ¡Ruebo la marca! ¡Adecha! ¡Ven y gorda! ¡Tranquilo! ¡Ven a festejarlo! ¡Gordo! ¡Fuera, carajo! ¡Gordo, grado! ¡Gordo, grado, grado! ¡Gordo, grado, grado, grado! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡El pedo se lo va más rápido! ¡Aguantalo! ¡Aguantalo! ¡Ven y corriendo! ¡Dale! ¡Aguantalo! ¡Aguantalo! ¡Aguantalo!